Hoy vamos a hablar de robots, de robots TXT. ¿Exactamente qué es lo que es esto? Porque suena un poco raro, ¿verdad? Bueno, pues es realmente sencillo. Se trata de un archivo de texto plano, de ahí su terminación, TXT, y que va a tener una información que es la que le vamos a dar a los motores de búsqueda, a los robots que utilizan estos buscadores, ¿no? Tanto si es Google, como si es Yahoo, como si es Bing, todos ellos utilizan una serie de arañas, que también se llaman, que rastrean nuestro sitio web. Bueno, pues este archivo lo que le va a decir es lo que permitimos que rastree y lo que no permitimos que rastree. Es muy sencillo de crear, vamos a verlo en WordPress, pero si tú tienes una página web hecha en cualquier otro CMS o en HTML, ya sabes que se trata de un archivo de texto plano. Simplemente tienes que abrir un editor de texto, copiar esto que te voy a dejar en la descripción, que es lo más simple que debe tener un robot TXT, pegarlo y subirlo a tu archivo RAID. Bueno, primero vamos a ver qué información tiene un robot TXT. Si tú te vas a cualquier página web y después del dominio pones barra robots.txt, vas a ver que tiene esta información, que es una información básica, ¿no? Tiene el user agent, tiene el disallow y tiene el allow, ¿no? El user agent hace referencia a todos esos motores de búsqueda, a todos esos robots, ¿bien? El disallow es lo que no permitimos que rastree y lo allow es aquello que permitimos que rastree. En este caso, bueno, pues permitimos que rastree toda nuestra página web, excepto la carpeta de administración, ¿bien? Bueno, pues aquí nosotros podemos variar y colocar ciertas partes de nuestra web que no queremos que rastree, que ni siquiera queremos que entre en ellas, ¿no? Ya después los motores de búsqueda harán lo que crean, ¿eh? Yo no estoy muy seguro y mucha gente que está en el tema de SEO sabe que no sabemos si esto lo respeta demasiado. Pero bueno, como Google, que es el principal buscador, así lo desea, que tengamos un robot TXT, pues lo vamos a configurar, ¿bien? Bueno, pues esta es la información básica. Ya te digo que debajo de la descripción te voy a dejar este texto para que simplemente copies y pegues en el caso de que tu web no esté hecha con WordPress. Bueno, ¿dónde se crea este robot? Bien, bueno, pues si nos vamos a nuestra parte del panel de control de WordPress, ya hicimos un vídeo en el que hablamos del plugin Yoad SEO. Si no lo has visto, aquí te dejo un enlace, ¿bien? Bueno, pues nos vamos al plugin de Yoad SEO y nos vamos concretamente a herramientas. Y aquí en herramientas ves que hay una parte que dice editor de archivos. Si pulsamos ahí, aquí nos aparece la parte de robots TXT. ¿Lo veis? Bueno, pues simplemente se trataría de crear ese archivo. Evidentemente, esta es la misma web, lo tiene creado, pero desde aquí nosotros lo vamos a poder modificar. Vamos a poder hacer todas aquellas cosas que consideremos que no queremos que rastreen, ¿bien? Pueden ser, no sé, páginas duplicadas o una serie de páginas que no tiene sentido que ningún motor de búsqueda se pare a rastrearlo. Porque a lo mejor tenéis una página web muy grande, con muchas páginas, con muchas entradas, con muchas publicaciones, y queremos que el tiempo que esté ese motor de búsqueda rastreando nuestra web vaya directamente a esas páginas que nos interesan posicionar. Y hay otras páginas que no nos interesan, como por ejemplo suele ser la política de privacidad o la política de cookies, o incluso el apartado de contacto, el aviso legal, todas estas cosas, ¿no? Bueno, pues simplemente nosotros tendríamos que coger este código de aquí que pone disallow, ¿bien? Lo copiamos, nos venimos aquí abajo, lo pegamos, y ahora ponemos aquí la URL. En concreto, por ejemplo, política de cookies. Bueno, pues cogeríamos desde aquí, desde la barra, política de cookies, copiar, nos venimos aquí, y le decimos pegar, ¿bien? Perfecto. Aparte de esto, también podemos colocar nuestro sitemap. Y aunque hay un vídeo solamente hablando de cómo crear el sitemap y cómo indexarlo a través de Sir Console, te dejo aquí el enlace al vídeo si quieres verlo, bueno, pues no estaría de más colocarlo también aquí en nuestro robot TXT. Para eso, simplemente nos venimos aquí, decimos sitemap, dos puntos, y si no recuerdas bien la ruta de tu sitemap, te recuerdo que simplemente nos venimos aquí a general, vamos a abrirlo en una pestaña aparte para no perder esta, ¿bien? Aquí en Yoaseo también, nos vamos a características, y aquí donde dice mapas del sitio XML, aquí, ¿bien? Simplemente pulsamos y nos da la dirección donde lo tenemos. Ver el mapa del sitio XML es este que tenemos aquí, ¿bien? Bueno, pues simplemente nosotros copiaríamos todo esto, nos vendríamos de nuevo aquí a nuestro robot TXT, y pondríamos ese sitemap. Y listo, simplemente, una vez que ya hayamos colocado todos los disallow, todos los allows que queramos, y nuestro sitemap, simplemente tenemos que darle a guardar cambios al robot, ¿bien? Vamos a ver ahora la diferencia que hay entre el que teníamos, que era muy básico, y este. Si nosotros nos venimos aquí, a la parte donde teníamos el robot inicial, y ahora le damos a refrescar a esta página, vamos a ver que ya nos ha incluido la que queremos eliminar, o la que queremos decirle a los motores de búsqueda que no queremos que rastree, y también tiene nuestro sitemap, ¿bien? Así de sencillo, no tiene ningún misterio. Ya os digo, es una forma también de ayudar a Google, a los motores, no solamente a Google, sino a todos los motores de búsqueda, a decidir qué es lo que deben de mirar y qué es lo que no deben de mirar, para sobre todo que no pierdan el tiempo a la hora de rastrear nuestro sitio web, y que indexen aquellas páginas que realmente nos interesan. Bueno, pues nada más. Hasta aquí el vídeo de hoy. Te veo en el siguiente. Éxitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!